En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber hablado de la clasificación de las virtudes, y del tema tan importante de los motores, tanto los motores verdaderos como los motores falsos, vamos a entrar ahora a ver con un poco más de detalle las virtudes humanas. Es importante saber que las virtudes humanas hunden sus raíces, por supuesto, en una antropología. Es decir, aquello que nosotros somos, determina también aquello que nosotros hacemos. Las virtudes tienen que ver con el orden del hacer, del actuar. Y por consiguiente, hay que empezar por el orden del ser. Lo que nosotros somos. En este sentido, no pretendo plantear grandes novedades. Simplemente recordar algunas de las afirmaciones fundamentales que provienen de la filosofía clásica y de la antropología más común en nuestra Iglesia Católica. Nosotros afirmamos que el ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Afirmamos que todo conocimiento empieza por los sentidos. Y afirmamos que el conocer no es simplemente un dato sensible, sino que nos pone en la ruta de lo que las cosas son en sí mismas. Es decir, el conocer nos lleva hacia la verdad, hacia la realidad. La verdad no es una cosa como las cosas que pueden percibir nuestros sentidos. La verdad en sí misma está más allá de lo sensible, pero nosotros la descubrimos a partir de lo sensible. Ese descubrir, indagar o buscar la verdad es una capacidad que tenemos y a esa capacidad se le da el nombre de inteligencia. Nuestra inteligencia es capacidad de buscar la verdad o lo verdadero. Buscar la verdad es buscar algo más allá de lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que a mí me conviene. Buscar la verdad es buscar el en sí de las cosas, lo que las cosas son en sí mismas. Eso es lo propio de la inteligencia. ¿Qué es lo propio de la voluntad? La voluntad es una manifestación del querer. Santo Tomás nos dice algo muy hermoso en la comparación entre la inteligencia y la voluntad. Por medio de la inteligencia, nosotros traemos el mundo hacia nosotros. Cada cosa que comprendemos es como si la trajéramos a nuestro entendimiento. Mientras tanto, el apetito o el querer es un movimiento que va de nosotros hacia las cosas. Una persona que tiene sed no se limita simplemente a comprender las maravillas del oxígeno, el hidrógeno, el agua. No necesita entender el agua. Lo que necesita es tomarla, beberla, y por eso se pone en camino, se pone en ruta hacia el agua. Entonces, la inteligencia trae el mundo hacia mí. El apetito, el querer, me mueve a mí hacia distintos objetos, hacia distintos deseos, o según ciertos deseos que tengo. Por eso los apetitos son muchos. La persona que tiene hambre se pone en la ruta del alimento, el que tiene sed se pone en la ruta de la bebida, el que está cansado se pone en la ruta de su lugar de descanso, la persona que está enamorada se pone en la ruta de aquella otra persona a la que desea, a la que ama, que le interesa. El apetito implica movimiento. Pero resulta que el apetito puede tener una dimensión puramente sensible, como en el ejemplo que he dado de la comida o la bebida. El apetito también puede tener otro tipo de deseo que no es inmediatamente sensible. Por ejemplo, si yo busco que haya justicia en la tierra, eso no va a satisfacer inmediatamente a mis ojos con la belleza o a mis oídos con la armonía o a mi olfato con un suave aroma. Lo que yo estoy buscando cuando busco justicia es algo que no consiste simplemente en una cosa. No es encontrar una cosa que yo puedo agarrar en mi mano y decir aquí tengo la justicia en el mundo. La justicia en el mundo es algo que yo puedo desear, pero que no es exactamente una cosa. Lo mismo sucede cuando pensamos en algunos bienes espirituales, como por ejemplo la santidad, o por ejemplo la paz, o la pureza. La persona que está buscando la pureza de corazón porque está convencido de lo que dijo Cristo. Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Esa persona que está buscando la pureza no está buscando algo que pueda decir ¡Ya la agarré! ¡Aquí lo tengo! Por eso la voluntad tiene dimensiones. Lo mismo que el conocimiento. Hay un conocimiento que es puramente sensible, parecido al conocimiento que tienen los animales, pero hay un conocimiento que no es sensible. Si yo estoy demostrando, por ejemplo, un teorema de matemáticas, eso no es sensible. Los gráficos que utilizo o las letras con las que describo el conocimiento matemático no son equivalentes al teorema mismo que he demostrado. Si demuestro que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, ese es un hecho que supera lo sensible. Entonces, mi inteligencia tiene un conocimiento sensible y tiene un conocimiento suprasensible, más allá de lo sensible, que es el conocimiento propiamente inteligente. Esa es la propia inteligencia, lo que supera el conocimiento puramente sensible. Y la voluntad tiene un querer sensible, como cuando yo deseo un poco de agua. Pero la voluntad también tiene deseos que van más allá de lo sensible. Esos deseos que superan lo sensible. Esos deseos son, por ejemplo, los que he descrito, la paz, la santidad, la justicia. Esta es la antropología fundamental, la antropología básica que necesitamos para descubrir en dónde entran las virtudes, en dónde entran en nuestro organismo, en nuestra estructura antropológica, dónde entran las virtudes. Hasta ahora, hemos mencionado básicamente dos facultades, que son las principales del alma humana, la inteligencia y la voluntad. Otros autores, como San Agustín, o como Santa Catalina de Siena, añaden una tercera potencia del alma, que es la memoria. En general, el tratamiento que hace la Iglesia del tema antropológico va más por la línea de Santo Tomás, que se queda únicamente afirmando estas dos facultades y por consiguiente incluye la memoria, las labores de la memoria, dentro del ámbito de lo intelectual. Nosotros seguiremos en este curso esa presentación de Tomás. Así que tenemos inteligencia y tenemos voluntad. Somos una unidad de cuerpo y alma. Nuestra inteligencia tiende hacia la verdad, que no es una cosa, pero sí es una realidad suprasensible. Nuestra voluntad hacia qué tiende, tiende hacia el bien, hacia lo bueno, y lo bueno o el bien no es una cosa, sino que también es una realidad suprasensible. Entonces, la inteligencia tiende a la verdad, la voluntad tiende hacia el bien. El alma humana tiene potencias o facultades. Cuando hablamos de potencias, estamos diciendo que el alma humana de algún modo se va construyendo a lo largo de la vida. Es decir, los conocimientos que nosotros adquirimos nos hacen distintos. Pensemos, aunque es una comparación tan sensible precisamente, pensemos en el caso de una sustancia como la arcilla. Cada cosa que graba, que queda grabada en ese poco de arcilla, hace distinta a esa arcilla. Así también nosotros, cada cosa que aprendemos, cada cosa que integramos en nuestra realidad, en nuestra verdad, nos hace diferentes. Esta es la capacidad transformante que tiene el conocimiento. El conocimiento no es entonces una realidad estática o puramente externa. El conocimiento nos hace distintos. Es distinta la persona que no conoce su dignidad a la persona que ya la conoce. El conocimiento le hace distinto. El conocimiento le cambia. Una persona cuando empieza a conocer su dignidad no se deja tratar de cualquier modo. Ahora ya tiene otro concepto de sí mismo y por consiguiente tiene otras metas. El conocimiento nos hace diferentes. El conocimiento no es una realidad estática. Esto indica que a medida que nuestro corazón, diríamos en lenguaje bíblico, a medida que nuestra mente, nuestra inteligencia se va apegando a la verdad, nosotros mismos nos volvemos personas distintas. Este es el poder transformante que tiene la educación. Personas de gran caridad y sabiduría como la fundadora de las Dominicas de la Inmaculada Eduviges Portalet o como Maripus Pan, la fundadora de las Dominicas de la Presentación, fueron personas que se dieron cuenta que por el camino de la educación se puede cambiar la historia de un pueblo, se puede cambiar la historia de una vida. La educación tiene un poder increíble porque a medida que nuestra mente se va abriendo a la verdad, vamos entendiendo cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos, nuestras posibilidades. El conocimiento nos abre a una historia. Yo no vengo de ayer, yo vengo de una raza, de un pueblo, yo vengo de un país, de una nación. Entonces, el conocimiento nos hace distintos y por eso hoy se enfatiza mucho en que el conocimiento es poder. Una persona a medida que va adquiriendo conocimiento, no cualquier conocimiento, pero a medida que va adquiriendo conocimiento se va volviendo distinta. Bien utilizado, el conocimiento es una fuerza de inmensa liberación. Por algo dijo nuestro Señor Jesucristo, la verdad os hará libres. Bueno, pero la voluntad también nos hace distintos. Las cosas que nosotros deseamos, las cosas que nosotros buscamos, esas cosas nos van volviendo distintos. así como las cosas que conocemos de algún modo quedan grabadas en nosotros, así también las cosas que deseamos, que apetecemos, que buscamos, nos marcan profundamente, nos hacen distintos. lo que nosotros deseamos, nos hace distintos, ya se trata de cosas malas o de cosas buenas. Incluso esto se nota en el rostro, el rostro de la persona que continuamente está buscando lo vulgar, lo obsceno, lo erótico, por ejemplo. el rostro de esa persona de algún modo se va volviendo turbio, su mirada nos parece sucia, nos engendra desconfianza, el rostro de la persona, es decir, hasta físicamente lo que nosotros deseamos nos cambia. La persona ávida de dinero, la persona ávida de reconocimiento, la persona ávida de placer, la persona ávida de venganza va esculpiendo su rostro de una o de otra forma. Entonces el agresivo adquiere un determinado aspecto, el lujurioso adquiere un aspecto, el envidioso adquiere un aspecto y así sucesivamente. pero el mayor cambio no es el que se da exteriormente, aunque también sucede en nuestro rostro, es el cambio interior. Hay que buscar entonces un nombre para ese cambio que producen nuestros afectos o nuestros apetitos en nosotros. ¿Cómo se llama eso que nosotros cambiamos cuando tomamos una determinada costumbre cuando tomamos un determinado modo de actuar? Porque ¿qué es una costumbre? Es un modo de volver a desear algo. Si tenemos por ejemplo la saludable costumbre de ser aseados es porque una y otra vez se supone que de un modo diario tenemos ciertos cuidados en la higiene de nuestro cuerpo. Esa es una costumbre. Entonces la búsqueda continua de eso que es un bien para mí ¿eso cómo se llama? Eso se llama hábito. Ese es un hábito. Si ese hábito es negativo es destructivo entonces lo llamamos un vicio y si ese hábito es positivo entonces es una virtud. De donde se deduce lo que nos enseña la antropología clásica se deduce que los hábitos se construyen fundamentalmente por repetición de actos a medida que aprendemos a caminar pues siendo niños seguramente tropezábamos incluso tropezábamos con la misma piedra pero pasa el tiempo y ya aprendemos a caminar aunque siempre habrá gente que le dice a uno usted no sabe caminar usted no sabe respirar ahora hay una cantidad de gente que nos está enseñando a respirar tenemos que aprender a respirar porque por lo visto llevamos 50 años ahogándonos pero bueno hablando en serio uno tiene que aprender muchas cosas y esos son hábitos y es muy posible que uno tenga muchos malos hábitos muchos más malos hábitos de los que uno cree en cosas tan sencillas de verdad como el respirar como el descansar hace rato nos están enseñando que tenemos que tomar más agua yo por eso haré caso hay que tomar más agua algunos dicen que hay que tomarse 8 vasos de agua o sea que no tomamos suficiente agua nos falta adquirir ese buen hábito nos falta adquirir el hábito de comer más proteínas y más fibra y dejar el hábito de comer tanto carbohidrato y tanto dulce ahí aparecen hábitos buenos y malos aparentemente muchos de nosotros no sabemos masticar bien se supone que la digestión empieza en el acto mismo de la masticación entonces uno debería aprender a masticar mejor aprender a masticar mejor pero claro estos hábitos aunque tienen su importancia son relativamente menores dentro del conjunto de cosas que estamos hablando un hábito un hábito bueno es una virtud y esa virtud se va cultivando a través de la repetición de ciertos actos pero no es simplemente la repetición del acto es la repetición del querer aquí está el primer elemento importante me parece a mí no es la simple repetición del acto es la repetición del querer entonces un estudiante puede durar 10 años 12 años asistiendo a un colegio y no adquirió el hábito del estudio ¿por qué? 5 días a la semana iba al colegio ¿por qué no adquirió el hábito del estudio? porque le faltó repetir el querer el querer a medida que nos afianzamos en el querer y ese querer lo volvemos un acto consumado un acto realizado ahí si se va afianzando el hábito o sea que completemos la frase la frase no es que el hábito se construye por la repetición de actos la frase completa es el hábito se construye por la repetición del querer y la puesta en acción del querer eso sí en una época hubo algunas comunidades religiosas por lo menos en mi país que intentaban inculcar el hábito de la oración en los niños y en las niñas para facilitar la adquisición de este hábito que hacían todos los días va el colegio entero a misa entonces ya los niños sabían que llegaban a una determinada hora y había que hacer formación general eucaristía para todo el colegio porque vamos a formarlos en el hábito de la oración pero no cuidaron lo que hemos dicho aquí no es la repetición del acto es la repetición del querer entonces se encuentra uno algunas personas que dicen yo ya fui a todas las misas que me tocaban ya me saturaron de misa que es una blasfemia por supuesto es un lenguaje que uno recibe y uno entiende pero si lo tomas a la letra es una blasfemia como así que yo ya me saturé de misa que es eso es pura blasfemia pero lamentablemente hay gente que se expresa así tengan presente esto ustedes que están en el mundo de la educación por favor tenganlo presente porque a veces se cree que simplemente organizando el horario para que haya una repetición de actos ahí poco a poco irán adquiriendo el hábito no 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 si no estás vigilando lo que sucede en el querer la simple repetición de actos no produce un buen hábito entonces yo quiero que los niños desde pequeños se acostumbren a hacer adoración eucarística vamos niños hoy les toca adoración ay pero porque toca ¿entendió? ves esto que no es por supuesto un celular en el ejemplo sino una chancleta o un instrumento de castigo entonces se vuelve instrumento de castigo y la persona no forma el hábito ¿cómo se nota que no forma el hábito? se nota en que apenas se suspende la amenaza apenas desaparece la autoridad desaparece el acto entonces todo profesor o profesora todo predicador catequista o misionero debe preguntarse ¿qué hay que hacer para que no se repita simplemente el acto sino para que se repita el querer? eso es lo más importante entonces ya hemos mencionado cuáles son las principales virtudes humanas las que llamamos virtudes eje prudencia justicia fortaleza templanza nosotros queremos formar en virtudes es decir nosotros queremos que las personas cultiven la prudencia y la fortaleza la justicia y la templanza entonces el problema que se plantea no es simple es doble de hecho ¿cómo podemos nosotros educar en la prudencia por ejemplo? eso no parece tan fácil ¿cómo podemos educar en la justicia en la fortaleza en la templanza sobre todo sabiendo que hay que lograr la repetición de actos pero ya lo hemos explicado hay que lograr la repetición del querer ¿cómo se puede conseguir eso? bueno pues antes de irnos virtud por virtud yo creo que conviene combinar esto con lo que hemos dicho de los motores porque para eso vimos ese tema entonces ¿cómo se logra la repetición del querer? se logra conectando por medio de una narrativa alguna de las turbinas o las dos deseablemente con aquellos actos propios de la prudencia o de la justicia de la fortaleza o de la templanza ¿qué es una narrativa? ¿qué es un relato? un relato es una secuencia temporal que muestra cuál es el bien que se adquiere cuál es el bien al que se llega hemos dicho que en el marketing la secuencia temporal suele ser muy sencilla y de hecho diríamos presentada de un modo irresponsable de un modo ilusorio como aquella jovencita que desde que cambió el shampoo le llueven admiradores eso es fantasía eso es tontería pero esa es la narrativa una narrativa es un relato una porción de la vida de alguien y aquí llegamos a un tema muy interesante nada tiene tanta fuerza para facilitar el querer desde el punto de vista humano porque por supuesto estamos hablando aquí de virtudes humanas nada facilita tanto el querer desde el punto de vista humano nada tanto como los testimonios porque porque que es un testimonio un testimonio es una narrativa que condiciones debe tener un testimonio para que sirva como narrativa pues el testimonio tiene que ser básicamente dos cosas no son muchas el testimonio tiene que ser creíble y el testimonio tiene que ser cercano por eso aquellas vidas de santos como las que se escuchaban en el hogar de santa catalina de siena las del piadoso jacobo de vorágine vidas llenas de milagros y milagros y milagros a veces creo que no conseguirían su mismo resultado en nuestra época porque una cantidad tan exorbitante de milagros incluso si fueran ciertos así presentados como una montaña de cosas raras lejos de producir el efecto de estímulo pueden producir incredulidad escepticismo o pueden producir una especie de desánimo de desaliento la verdad es que hay cosas en las vidas de los santos que casi resultan en puro desaliento para nosotros porque además son ciertas hay cosas que están verificadas y son ciertas entonces así nos encontramos por ejemplo volviendo a mi muy estimada Catalina de Siena Catalina a los 6 o a los 7 años con plena conciencia de lo que iba a implicar para su vida llegó a la conclusión solo Cristo es mi esposo como dice el cantar de los cantares mi amado es para mi y yo soy para mi amado pues bellísimo bellísimo desde el punto de vista de Catalina que una niña a los 7 años de edad tenga esa claridad y se entregue con absoluta generosidad al amor a Cristo es espectacular y es posible que muchas mujeres mujeres consagradas también cuando leen ese testimonio digan que maravilla que prodigio de santidad bueno voy a ver si en algo puedo acercarme a eso esa puede ser la reacción de alguna pero tal vez otra mujer sienta ay yo no creo que a los 7 años nadie pueda decidir una cosa de esas o tal vez otra mujer sienta mi historia ha sido tan distinta mi vida ha sido tan completamente diferente de eso que a mi Catalina no me dice nada entonces el testimonio hay que saberlo dosificar presentar y hay que saberlo presentar yo personalmente no tengo ninguna duda de lo que vivió Catalina de 100 a los 6 o a los 7 años no tengo ninguna duda pero soy consciente de que ese quizás no es el mejor ejemplo para presentar a todos los jóvenes en todas las circunstancias o a todas las personas en todos los ambientes para presentar un testimonio hay que ver que sea verosímil por consiguiente pues que sea real entonces que sea real que implica también que es verosímil y presentarlo de ese modo verosímil pero además que sea cercano que la persona pueda conectar por eso hay ciertos santos que van adquiriendo llamémoslo así una popularidad en ciertas épocas de la vida hoy hay mucha gente que tiene una gran cercanía con el padre Pío Pío de Pietrelchina siente muy cercano al padre Pío yo trato de saber por qué no lo tengo completamente claro a mí me deslumbra la santidad del padre Pío pero a mí me pasa a veces con el padre Pío lo confieso aquí en público lo que a algunas personas les pasa con mi amada Catalina y es que me siento tan desbordado por la santidad del padre Pío este hombre de 10 horas de confesionario este hombre que no podía salir a vacaciones eso lo aprendí hace poco y por qué no podía salir a vacaciones porque las pocas veces que el superior de San Giovanni Rotondo donde está donde vivió y donde murió y donde está el cuerpo del padre Pío las pocas veces que el superior me parece que los capuchinos utilizan también la terminología de guardián cuando el guardián quería enviar al padre Pío a unos días de descanso la gente del pueblo se daba cuenta y es que lo miraban como una reliquia viva y el pueblo no dejaba sacar al padre Pío de ahí porque tenían que si se iba al padre Pío ya no regresaba no lo dejaban salir de su propio pueblo era un prisionero de San Giovanni Rotondo el padre Pío y este hombre después de 10 horas de confesionario incluyendo unos dones sobrenaturales impresionantes por ejemplo ese conocimiento de los pecados que la gente no había confesado el padre Pío sabía muchas veces los pecados que la gente no había confesado no solo lo sabía sino que se lo hacía ver al penitente bueno y que pasó cuando estuviste en el bar aquel ay padre usted como sabe eso no importa confiesa lo que tienes que para que confesar ese es un santo muy grande y al padre Pío hizo profecías algunos dicen que él le profetizó a Karol Boptigua le profetizó tú vas a llevar a la iglesia hasta el umbral del tercer milenio y en ese momento Karol Boptigua era sacerdote o era un obispo joven y le profetizó eso o sea que el padre Pío es grandísimo yo no sé no tengo claro por qué tantas personas lo sienten tan cercano a mí me cuesta un poco de trabajo lo repito tal vez porque como yo también soy sacerdote a la luz de semejante sacerdote yo me veo en la triste realidad de lo que soy un mediocre siete suelas entonces tal vez el padre Pío con su luz revela de tal modo mis mediocridades y mis falencias que hace que a mí me cueste trabajo yo si lo invoco si lo invoco así pero así como en voz bajiste cada tercer día entonces los testimonios tienen que ser cercanos y cada cultura va sintiendo cercanos a unos o va sintiendo cercanos a otros si uno va a Quito por supuesto Santa Mariana de Jesús Paredes está ahí muy viva y la gente la siente cercana y esta era la casa de ella y aquí era donde ella se arrodillaba y esta era la iglesia donde iba y aquí fue donde se confesó y aquí fue donde le atacó el demonio y aquí fue donde venció el demonio si uno llega a Perú y empieza a hablar demasiado de Santa Mariana de Jesús Paredes muy pronto la gente empieza a insistir y Santa Rosa cada cultura cada tiempo va teniendo su gente y por eso se necesita toda una pedagogía para saber cuál es la narrativa que puede conectar los bienes propios de la felicidad y de la realización personal de la santidad de la búsqueda de la gloria de Dios cuál es la narrativa que conecta a eso para que la persona que escucha se pueda animar pueda dar un paso pueda avanzar así es como se trabaja el querer si no se trabaja el querer la sola repetición de actos va a dejar a la gente cansada traumatizada herida hace casi un siglo menos de un siglo hizo su noviciado el que muchos años después sería mi maestro maestro de novicios cuando mi maestro de novicios estaba siendo su noviciado o sea que en eso hay que remontarse ya repito unos 70 años o no sé cuántos bueno en esa época el maestro que él tuvo quería formarlos en el hábito de la obediencia porque es muy necesaria la obediencia para la unidad de acción dentro de una comunidad religiosa pero entonces los ejercicios que utilizaba el maestro de ellos quizás no eran los ejercicios más adecuados entonces les mandaba cosas absurdas a los novicios por ejemplo bueno ahora usted tiene que barrer esa escalera pero no la va a barrer de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba por supuesto eso es perder el tiempo eso es burlarse de una persona eso es ridículo algunos otros piensan que los castigos van a tener un efecto de frenar un comportamiento es decir por reacción por evitar el castigo la persona va a buscar lo que es correcto entonces hubo una pedagogía del castigo y el castigo y castigar a veces físicamente castigar físicamente o castigar psicológicamente entre nosotros los frailes había un castigo que es lo que se llamaba hacer la venia hacer la venia que es es postrarse cuan largo y ancho es el fraile tenderse en toda la amplitud de su humanidad tenderse en el suelo hasta que la otra persona le decía puede levantarse entonces venía un fraile a hablar con el provincial y el provincial le decía bueno voy a enviarte a un colegio que queda a cuantas horas fue que dijimos 21 digamos te voy a enviar al colegio que queda 21 horas 21 debo decir 21 horas y este decía me parece que lo suyo ya es persecución me saco de un colegio que estaba 18 horas me paso a otro que esta 24 ahora me pasa este 21 lo suyo ya es persecución y me parece que ya es un irrespeto dice este fraile como que irrespeto como que irrespeto como se le ocurre hablarme así retírese de mi presencia y lo espero a la hora de la comida para que haga la venia se acaba la conversación el fraile este ya sabe lo que tiene que hacer cuando llega el momento de la comida a una señal aunque no se dice que fue lo que cometió el respectivo a una señal del provincial el frailecito al suelo tendido cuan largo y ancho es la gente es decir los demás del convento no saben por qué no se supone que el provincial tenga que decir por qué no saben por qué pero evidentemente ese no es un aplauso es una humillación queda este tendido ahí hubo ocasiones esto yo creo que casi escandaliza decirlo y grabarlo y escucharlo hubo ocasiones en que el castigo lo prolongaban toda la comida todo el mundo comiendo y este tendido en el suelo cuando ya se levantaban de la comida puede levantarse también usted fray Medina y entonces ese comía en segunda mesa pero imagínate la humillación de estar ahí tendido 20 minutos media hora lo que fuera eso se supone que era una manera de trabajarle el querer al fraile porque se supone que siendo tan intenso el castigo más desde el punto de vista simbólico que físico pero es una cosa muy dura se supone que con ese castigo el tipo lo va a pensar mucho antes de revelarse la próxima vez de ahí en adelante se supone que va a ser más dócil y va a querer más el castigo tiene su lugar en la pedagogía divina la carta a los hebreos dice Dios corrige y el verbo es el mismo que castigar Dios castiga Dios corrige a los que ama el libro de los proverbios dice que padre no corrige a su hijo si quieres que tu hijo crezca derecho tienes que castigarlo hay un refrán que lo escuché yo no lo conocía en español debe existir en español pero la traducción es economiza el castigo y echa a perder al muchacho es decir hay que castigar a la gente para que funcione hoy yo creo que vemos las cosas de otro modo y definitivamente la abundancia de castigo no es la mejor pedagogía para nuestro tiempo eso está claro pero casi debemos preguntarnos si nos hemos ido al otro extremo porque en el otro extremo que es lo que hay todo es el libre desarrollo de la personalidad un grupo de muchachos pintan unos grafitis en algunos países llaman eso hacen una pintada un grafiti pintan unos grafitis diciendo estamos amortazados puntos suspensivos pero por poco tiempo echan a perder la pintura del colegio porque hicieron su grafiti ese las autoridades después de una breve y sencilla investigación se dan cuenta quienes son los autores materiales intelectuales de ese daño a la planta física del convento van a tomar algunas medidas suspenderlos de clase lo que sea de inmediato estás en contra del libre desarrollo de la personalidad hay que dejar que ellos se expresen su manera de expresarse fue esa hay que dejar que se expresen así a esto se le revuelven otros temas y la vida se complica muchísimo por ejemplo con el tema de los noviazgos y con el tema de los noviazgos homosexuales entonces que pasa en un colegio de religiosas en mi país resulta que un par de muchachitas empezaron por juego por lo que sea empezaron a decir somos novias como somos novias en un colegio femenino como somos novias no tenemos por qué esconder nuestro amor entonces el par de cínicas estas salen a la hora del descanso a la hora del recreo tomadas de la mano se abrazan en público y llega el momento en el que empiezan a besarse en público en el momento en el que las autoridades del colegio quieren intervenir no usted no puede hacer nada por dos razones primero porque el colegio no puede ser una institución homófoba segundo porque usted no puede frenar el libre desarrollo de la personalidad de las niñas le doy un tercer ejemplo en el estado de Oregon de los Estados Unidos de América se ha legalizado el consumo que llaman recreativo me da una rabia eso el consumo recreativo de la marihuana consumo recreativo como está legalizado si una mamá encuentra un saco una bolsa de marihuana en la habitación del hijo de la hija y lo grita como se le ocurre de donde sacó esa porquería el muchacho o la filma con su celular o simplemente procede a llamar por teléfono soy víctima de agresión doméstica muchacho que tiene 14 años y que tiene una bolsa de marihuana en su habitación llega la policía que ha pasado aquí me ofendió la señora esa la señora esa la mamá me ofendió la señora esa que pasó pues que yo tenía mi poco de marihuana en mi habitación como eso es legal tenía mi poco de marihuana en mi habitación y ella llegó a gritarme señora usted tiene que presentarse en la corte yo ya conocí en Estados Unidos el caso de una mamá que descubrió que la hija estaba involucrada precisamente en una relación de lesbianismo porque como lo predijimos algunos hace ya la primera predicción que hice sobre eso pero no tomen esto para vanidad mía fue hace unos 12 o 14 años estas oleadas de bisexualismo y de lesbianismo que están llegando las predijimos varios varios anunciamos que eso iba a suceder entonces esta señora esto sucedió en Estados Unidos esta señora se encontró con que la hija estaba dentro de esa moda pasaba ella por el frente del colegio supuestamente para recoger a la hija cuando la encontró por ahí en abrazos o besuqueos con otra mujer se baja la mamá en ergúmena y le grita eso no lo aprendió usted en la casa se va ya de aquí y usted señorita aprenda a respetarse y a respetar hizo una escena la hija muy tranquila llega a la casa y llama a la policía he sido ofendida en público literalmente metieron en la cárcel a la mamá literal no estoy inventando nada a la cárcel la mamá después de unos 15 días en la cárcel sale la mamá pagando una fianza pero no puede ver a la hija no puede tratar a la hija tiene que estar durante dos meses eso tiene un nombre esa prohibición de acercarse a una persona durante dos meses o tres meses no puede hablar a la hija a los tres meses le llega una notificación ya puede volver usted a su casa tenga presente que usted no puede meterse con la orientación sexual de su hija cualquier palabra insultante despectiva o de ridículo con respecto a la afectividad o la sexualidad de su hija y usted vuelve a la cárcel y vuelve por más tiempo señora ya no van a ser 15 días entonces esta mujer vuelve a su casa regresa a su casa a ser la cocinera de la hija y de la novia de la hija porque no puede opinar porque no puede corregir porque no puede abrir la boca entonces estamos de acuerdo con un mundo donde se obliga un fraile a estar tendido sobre baldocines fríos durante media hora delante de todos los demás no no queremos eso no queremos un mundo donde todo se corrige a golpes eso no lo queremos queremos un mundo donde una mamá tiene que cocinarle a la hija porque es que hay otro problema que si la mamá que es la única responsable de la hija porque es menor de edad si la mamá dice yo me voy ese es un delito también porque está abandonando a una menor de edad o sea fíjate donde llega la ley no puede abandonar a la hija y tampoco le puede decir nada usted limítese a cocinar eso es lo que usted puede hacer o por lo menos tiene que tolerar que la hija viva ahí pero si la hija se queja de que no hay alimento en la casa usted vuelve otra vez a la cárcel entonces fíjate como vamos de unos extremos a otros extremos por eso yo no creo que se pueda construir una sociedad verdaderamente humana si no hay un ingrediente real de corrección y de castigo el castigo desde la antigüedad tiene su lugar completamente pedagógico no debe ser la primera opción sobre todo el castigo físico no debe ser la primera opción y el castigo psicológico es decir todo lo que implique humillación todo lo que implique disminuir o ridiculizar a la otra persona yo diría que debe quedar proscrito pero alguna forma de corrección y de castigo si es necesaria entonces como se da el querer porque ese es el tema en el que estamos como se da el querer ya cuando enlazamos con las virtudes específicas se necesita una narrativa que conecte los bienes trascendentales con la realidad de la persona esa narrativa debe tener una estructura testimonial que sea verosímil y que sea cercana pero además de eso se necesitan razones que muestren porque eso es bueno y se necesitan medidas de corrección frente a un comportamiento incorrecto entonces resumo las tres cosas que se necesitan para el cultivo de las virtudes específicas son testimonios razones y castigos así tal cual testimonios razones y castigos testimonios que nos inspiren nos animen nos motiven esos son testimonios razones porque el ser humano no es una máquina no es un caballo que simplemente tiene que responder a la zanahoria o al fuete al azote y castigos porque también hay comportamientos que son inapropiados así funciona el ser humano y los que dicen que no hay castigos o los que dicen que el castigo no cabe dentro de la sociedad por favor respóndame a donde van los Estados Unidos de América con estas historias que les estoy diciendo díganme si así se construye la grandeza de un país por supuesto que Estados Unidos sigue siendo un país potentísimo y me moriré yo y se morirán muchos otros y Estados Unidos sigue teniendo una influencia extraordinaria en todo el planeta pero ese camino el camino del libertinaje el camino de no hay que corregir a nadie ese no es el camino se demorarán cien años o doscientos años en precipitarse pero si siguen por esa senda van mal lo de los castigos también funciona en las relaciones interpersonales de hecho yo tengo la idea de que las mujeres este tema es polémico las mujeres son mejores para los castigos ¿en qué sentido lo digo? pues yo miro la experiencia de mis amigos tanto hombres como mujeres que están en relación de pareja las mujeres son expertas yo realmente las admiro profundamente entonces por ejemplo una fecha que era importantísima importantísima era el cumpleaños de la mamita de ella para ella es tan importante su mamá para el novio esa señora es simplemente un prospecto de suegra pero para ella es mi mamita mi mami y como mi mamá no hay otra bueno ¿qué vamos a hacer? cariño por la mamá llegó el cumpleaños de la mamá y ¿qué hizo la muchachita esta? como ella necesita como toda mujer inteligente en esas circunstancias necesita saber realmente qué tan importante es ella ya no empieza por decirle hoy es el cumpleaños de mi mamá no ella guarda silencio y busca un comportamiento próximo a la normalidad como el novio que en este caso es un varón ahora toca especificar todas esas cosas como el novio es un varón y los varones tendemos a observar demasiado poco en comparación con todo lo que es capaz de observar una mujer entonces el hombre no se da cuenta de que ella está ligeramente distinta porque ella está acercando su comportamiento a la normalidad pero todavía deja un margen de comportamiento extraño para ver si el tipo se da cuenta que esa es una fecha especial pasa el día se encuentran por la mañana en la universidad van a comer ella más o menos sonríe en cierto momento el tipo presiente que algo anda mal le dice pasa algo y ella responde con el clásico nada nada que significa que pasa que no entiende hombre ¿estás bien? sí solamente yo como no tuve hermanas yo tengo esa desventaja en la vida como no tuve hermanas yo empecé tarde una cantidad de aprendizajes pero luego he tratado de ponerme al día entonces por ejemplo he aprendido que una mujer típica no estamos diciendo aquí que sea gran actriz tiene unos 18 modos de decir la palabra sí ¿estás bien? sí ese sí dicho así rápido cortante como con la cara así con la boca así con la ceja así uy que desespero ese sí dicho de esa manera significa no no estoy bien ah bueno y vas ahora para tu casa ella dice esta es la última oportunidad sí mi amor tengo una reunión se queda seria ese es el momento en el que el tipo ¿qué pasa? que no conecta la bendita neurona voy para una reunión en mi casa ah bueno que pases bien mi amor acuérdate que te quiero mucho no entendió no entendió ay que torpe ¿qué hago yo con ese tipo? ella se va pero ya ¿qué resolución toma? toca castigarlo entonces ¿dónde viene el castigo? ahí es donde ella cambia por eso el verbo preferido de ciertas mujeres especialmente en su juventud adolescencia y postulantado es ¿por qué cambiaste? ¿tú cambiaste? no ¿tú cambiaste primero? o sea yo llego a la conclusión de que nadie debe cambiar según según nadie debe cambiar bueno ¿y por qué cambia a ella? entonces la próxima vez que se encuentran con el novio ella hace otro tipo de escena el ser femenino es tan interesante yo desde mi balcón miro todas esas escenas y yo digo ¿para qué necesita uno televisión? ahí está uno mira todas esas escenas todo lo que está sucediendo todo lo que pasa ¿no? entonces ¿qué hace ella en la siguiente invitación? como la falta no fue extremadamente grave el castigo tampoco debe ser excesivo pero en la siguiente vez van a comer ella sugiere un restaurante caro pero esa no es la parte del costoso ustedes no esa es la parte del castigo ustedes no piensen que yo estoy hablando de una mujer interesada que castiga a través del dinero puede que las haya pero no me refiero a eso ella va a un restaurante costoso pide un plato costoso y no come casi empieza a jugar con la comida está indiferente está en modo indiferente así como los celulares tienen modo avión ella está en modo indiferente ese es un castigo porque a él le encanta cuando ella es ella cuando ella sonríe cuando ella es una cajita de música cuando le brillan los ojos cuando le agarra la mano a él le fascina eso y ella no le da eso sus manos están bien en el borde de la mesa mira para otro lado sonríe poco cuando por fin parece que se conectaron las cuatro neuronas del señor ese mi amor a ti te pasa algo verdad claro que me pasa algo ahí ya entonces ya como se dio cuenta que realmente el hombre no iba a acertar ni este año ni el año entrante entonces eso es castigar eso es castigar ese modo de tratar con esa supuesta indiferencia con esa dureza y claro las mujeres tienen muy muy pero muy muy en su mente que los hombres cuidan o cuidamos tendemos a cuidar especialmente ciertas cosas por ejemplo nuestros proyectos nuestra imagen nuestro tiempo y nuestro dinero entonces eso de pedir el plato costoso y empezar a jugar con la comida eso si lo nota el hombre porque aunque el hombre nunca le eche en cara lo que vale el plato de comida ese le duele que bueno y que pasa que pasa que no come ese es un lenguaje fíjate es un lenguaje a través de un plato costoso no es que ella le quiera hacer perder dinero es que está utilizando un lenguaje y ese lenguaje para qué es para castigarlo por bruto cómo es que no se da cuenta que es el cumpleaños de mi mamá todavía le digo voy para una reunión familiar familiar porque no entiende porque no entiende entonces lo castiga así que a mí no me vengan con que vamos a desaparecer los castigos no los castigos se han utilizado toda la vida porque el ser humano necesita saber que su acción errónea tiene una consecuencia dura punto entonces ahí termina este tema que hemos hablado fundamentos de antropología cristiana y hemos hablado de la importancia de una narrativa que conecte los fines trascendentales con la realidad categorial de la persona y esa conexión esa narrativa tiene que ser verosímil y tiene que ser cercana y hemos dicho que además de la narrativa se necesitan razones y se necesitan castigos esa es una pedagogía completa narrativa razones y castigos ahora toca buscar otra palabra que no sea tan agresiva como castigo para que ustedes integren esto entre sus proyectos educativos pero háganme un favor incluyan ese elemento en su proyecto educativo porque yo no quiero que ustedes que tienen una tradición pedagógica tan bella y que le hacen bien a tantos miles de estudiantes yo no quiero que ustedes por complicidad lleguen a lo que estoy viendo en otros países y yo no quiero pero no quiero enseñar en un aula de clase en España realmente esos muchachos desde el principio sienten los dueños aquí somos nosotros si nos interesa si nos gusta si nos sobornas te trataremos bien Si no, ya verás qué haces. Empaga lo tuyo y lárgate. Esos son los estudiantes en España. Tú quieres eso para tus colegios aquí. Entonces, desde el principio hay que tener claridad y en esto hay que conquistarse a los profesores y hay que conquistarse a los papás. Es decir, tenemos que trabajar muy unidos en estos temas para que todos entendamos la necesidad de narrativa. ¿Cuál era la otra? Razones y castigos, pero seguramente la terminología hay que mejorarla. Pero lo esencial está ahí, porque así funciona el ser humano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias.